En total, en toda España se han detectado más de una decena de nuevos rebrotes. La portavoz del Gobierno ha señalado que hay fórmulas para restringir los movimientos en ámbitos concretos. Tras el Consejo de Ministros ha dicho que no se contempla decretar el estado de alarma en las zonas afectadas. Noemí San Juan. El Gobierno no está estudiando volver a decretar el estado de alarma ni a corto ni tampoco a medio plazo. Así lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo en la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, donde ha encuadrado todas estas situaciones en brotes esporádicos que estaban dentro de la evolución prevista de la pandemia. Dice también que durante este periodo el sistema sanitario ha desarrollado suficiente músculo para hacer frente a estas situaciones. Y también afirma María Jesús Montero que el contacto y la colaboración con el Gobierno de Aragón es constante. Por si pudiera surgir alguna duda, aclara también que la legislación ordinaria solamente permite restringir la movilidad en pequeños núcleos, en pequeños grupos, pero siempre con autorización judicial. El Gobierno no está estudiando ni en el corto ni en el medio plazo volver a decretar el estado de alarma. La aparición que nunca se ha descartado y que es más puede ser y es bastante probable que se produzca de brotes esporádicos que aparezcan en zonas concretas, existen los instrumentos necesarios para poder acotarlo, limitarlo.